hola gente youtube bienvenidos a un vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en al star tower defense y nos encontramos chicos con nuevas unidades mamadísimas que son las siguientes el poderoso gilgamesh de fate el poderoso overhaul de boku no hero como pueden ver los cinco estrellas también como no yo no yo vana aquí lo pueden ver de 8 bizarre adventure y como no chicos goku le gana versión fachera versión op bueno goku supreme por fin lo han puesto y se reclama con un código para la gente que lo quiera conseguir este goku creo que va a ser exclusivo durante un ratito o hasta lo que dure el código que el código es el siguiente ahí está este código de aquí chicos vayan a copiarlo estaré dejando la descripción y un comentario fijado para que puedan conseguir a su goku supreme así que vayan a la descripción del vídeo o el comentario fijado de youtube y de una vez vayan dejando su like y comentario no ahí está el código es one billion visit 21 trip ahí está una vez lo reclame les van a dar algo con facher y ximo algo con su primo y vamos a probar nuestro nuevo equipo qué bueno vamos a probar nuestro nuevo equipo de personajes en el mapa de la aldea de la hoja porque es mi mapa favorito y por fin han puesto a goku supreme estoy feliz y por fin han puesto al poderoso goku supreme así que vamos a probarlo puede ser un corte hasta que cargue el mapa y ya volvemos estamos aquí de vuelta y ya nos encontramos en el mapa de la aldea de la hoja que ya saben que es mi mapa favorito y vamos a comenzar como no con overhaul no porque es el más baratito lo voy a poner aquí mira tal que así y bueno nivel 1 de overhaul tiene 95 de daño 5 de velocidad de ataque esperen activo las animaciones que si no y el auto emitir pues por ahora no por ahora no lo voy a activar porque puede que se ponga la cosa fea así que ahí está no pueden ver daño 95 velocidad de ataque 5 y rango 17 overhaul nivel 1 apenas lo pones ok no lo he subido porque bueno lo conseguí ayer no y quería hacer este vídeo lo más antes posible si he subido un poquito a yorno giovanna y a gilgamesh que van a ver que están bastante bastante rotos me han dicho que están rotísimos y bueno vamos a ver qué tal overhaul está barato ok lo bueno de overhaul no es la gran cosa pero está barato o sea tiene vale sólo 410 hubiera puesto a Goku Supreme pero bueno quería poner primero overhaul y ver sus ataques no vamos a ver wow overhaul tranquilito eh está chido overhaul está chido miren que viene en ataque miren lo quiero que lo vean ahí está está genial overhaul eh me gustó primera mejora a ver lanza en los espinitos y después desaparecen está súper bonito primera mejora a ver 180 de daño 5 velocidad de ataque y rango 17 me gustaría de farmear un poco así que ya saben que comienza a farmear ya por si acaso para poner las unidades después y hacer un mejor showcase por ahora overhaul está bueno está bueno la verdad para comenzar en el modo historia un overhaul no vendría nada pero que nada mal es 5 estrellas y se consigue pues medianamente gratis ya que sólo tienes que pagarte el rey y no está tan difícil el rey para la gente quiera saber no está tan difícil el rey está bastante bastante fácil la verdad no me lo pasé me lo pasé la primera que lo intenté entonces ya les digo yo que está bastante bastante fácil ahí lo pueden ver vamos a esquipear nada más y bueno estamos un poco más seguros no con el overhaul mamadísimo estamos un poco más seguros y voy a comenzar a farmear con bulma que me han dicho mucha gente que lo mejor para bulma es primero no sé si estará verdad o mentira que es primero poner una y mejorarla a nivel 3 o nivel máximo la verdad es que no estoy seguro y sin mentirles no lo sé así que bueno bueno voy a poner a aquí el gamesh o algo como el otro verja uno otro verja lo voy a poner mira vamos a poner aquí otro verja por si acaso se quieran pasar y ya estamos más seguros no como les decía mucha gente me dice que mejora bulma primero y después que es lo mejor que primero comience y marchar una bulma y después que ya pues ponga las demás no voy a hacerlo mucha gente dice que así es la mejor forma de farmear yo realmente no estoy muy seguro pero le voy a hacer caso para que después no me digan que no los comentarios les voy a hacer caso ya que mucha gente dice que lo hago mal farmeo mal etcétera pues bueno vamos a hacerlo no ahora está mejoramos una bulmita que la mejora a nivel 3 me han dicho nivel 4 algo así que bueno a nivel 3 bastante caro vale 1500 hubiera puesto más bonas pero bueno les voy a hacer caso a ustedes solamente ustedes además yo realmente y no jugado mucho al star store defense y bueno ahí está esperamos a que pasen las oleadas y voy a poner este verja un enlace y al otro que está por el último que reviente no está bien y ahí estamos chido la primera animación está bastante chida no hay que negarlo ahí esas esas dos pinchitos están todo pro bueno vamos a mejorar a bulma yo les digo yo que prefiero farmear primero porque después se puede poner la cosa fea realmente no tengo equipazo así que hay que mejor ser precavido que lamentar no miren esa animación es que es la primera animación está genial me gustaría ver las demás pero tengo que aguantar un poquitito chicos a mejorar la bulma mira ya tengo la bulma nivel 3 y me han dicho que comienza a poner a las demás ya con la bulma de nivel 3 a ver que máximo a nivel 3 y a las demás las pones así me he dicho ahí está mira mira voy a marchar dos bulmas para que después no me hay que farme mucho voy a marchar no voy a marchar voy a tratar de marchar una o mejorar dos a nivel 3 así que bueno y ahí si ya comenzaré a mejorar pero vamos a ver sol para que esto no me digan segunda mejora de overhaul estado genial y está genial mira los pinchitos e igualito que en el anime la verdad míralo está súper genial el overhaul la verdad que la animación está bien no me quejo la verdad es que desde el inicio se veía que estaba pro y ahora tiene 280 de daño 5 de velocidad de ataque y rango 26 está mamado voy a poderlo auto emitir para pues obviamente estar un poco más tranquilo de nuestro momento yo comité y omite no vamos a mejorar una vez más mira tercera mejora 370 de daño 5 velocidad de ataque y rango 27 está mamadísimo cuarta mejora 480 de daño 5 velocidad de ataque y rango 27 o sea es que overhaul está rotísimo ya la quinta mejora me cuesta 3000 eso ya tocaría farmear chicos momento farme momento farme ahí estaba mentofarán porque si no mejoramos a un abuelo al máximo si mira una bola maxiada ya y voy a poner ya algo que suprim para los aéreos que vienen en la ronda 13 así que tengo que tener cuenta lo que suprim que lo debemos ver como es no no lo puedo poner aquí en serio poco suprim primera animación mira esta lanza el rayito ese todo mamado mira quiero que lo vean una vez más 50 de daño 7 velocidad de ataque y rango 25 primera mejora 125 de daño 7 velocidad de ataque y rango 28 sigue haciendo lo mismo segunda mejora 200 de daño 7 velocidad de ataque y rango 32 lo mismo no última mejora 400 de daño velocidad de ataque 9 y rango 37 y la cerca me jamejano boom a ver está bien es el goku black para la gente que quiera saber el goku supreme y pues bueno para la gente quiere saber es el goku black es el goku oscuro como se quiere decirle en base para la gente quiera saber así que bueno no es la gran cosa sólo es la skin facher y sima pero de ahí no está para nada bueno mejoramos a ver jaube se muere nada quinta mejora no quinta mejora mirada o mira los hace a o m se hace a huevo ver jaube con su quinta mejora se hace a o m tiene 610 de daño 5 velocidad de aquí rango 27 no ataca los de aire no pero es a o m todo esto de aquí esa web pues si lo sabía lo hubiera puesto aquí mejor bueno un pequeño fail no pasa nada chicos y bueno al final obreja aún está rotísimo ese hace un agua gratis 5 velocidad que es buenísimo y el daño está bien lo tengo a nivel 1 ahí está nivel máximo le baja hasta la velocidad de ataque 800 de daño 4.7 velocidad de ataque y rango 27 es como majin buh nerfiado si me tienes es como majin buh nerfiado para gente que se quiera dar una idea es como majin buh nerfiadísimo men el overhaul donde ponerlo aquí en este mapa pues bueno si quieren saberlo pues yo lo pondría aquí mira aquí porque ahí porque aquí ya tiene ahora en toda esta área y se aprovecha un poco más así que cuando lo pondré ahí está ya reventaría a todos a ver está rotísimo verja o la verdad me gusta la animación y está rotísimo vamos a poner aquí la mes que también han dicho que rotísimo y bueno voy a poner un goku supreme más por si acaso no vaya a ser me no vaya a hacer que se complique la cosa así que bueno bueno voy a llenar esto de goku supreme por si acaso porque no me confío nada en esos aéreos men y bueno gilgamesh tiene 61 de daño 0.5 velocidad de ataque y rango 25 a ver está bien la velocidad de ataque primera mejora de gilgamesh sale 2.091 de daño 0.4 de velocidad de ataque 0.4 mil y rango 29 tiene muy poquita velocidad de ataque míralo ahí lanza las espadas mamadísimas que revientan todo no ahí está mira me voy a poner un goku supreme más por si acaso me siento pero no me confío más lo que suprim más tranquilo estoy yo ahí está listo tampoco existen tan chetados ahí está segunda mejora 122 de daño 0.3 de velocidad ataque también hay que considerar la velocidad ataque que es de nada mira eso o sea como pueden ver está rotísimo y última mejora a no son cuatro mejoras esta es la mejora 152 de daño 0.2 de velocidad ataque mira eso mira eso a mí mira eso me y mira el rango y rango 40 está buenísimo y el game está buenísimo men y última mejora tiene 213 de daño 0.1 de velocidad ataque y rango 48 está rotísimo el estudio que el game es si se pasaron un poquito está muy roto y el game es míralo 0.1 de velocidad ataque y con un daño enorme o sea 213 de daño men 213 de daño nivel 23 ojito rotísimo bueno voy a hacer poniendo a goku goku supreme porque bueno no me confío de esos escenarios nada no tengo el único malo de aquí es que aquí te vendía un troion da troion de aquí que es el mejor horario del juego mucha gente me lo dijo pues aquí rotísimo troion da bueno voy a mejorar las pulmas tampoco se necesite tantas pero bueno que sobre el dinero a que estamos después de aquí que necesitamos dinero no ahí está vamos a poner a turno giovanna vamos a poner aquí a turno giovanna voy a mover a gilgamesh aquí atrás porque porque gilgamesh está rotísimo me vamos a ponerlo aquí vamos a ver a turno giovanna el chico que tiene un sueño como sol y no sólo van a niuva y un mega ahí está tiene a golden experience que tiene 174 de daño 5 velocidad ataque y rango 15 primera mejora 319 de ataque y velocidad ataque 5 y rango 15 sigue siendo lo mismo el golden experience ok ok desde aquí ya está ochentado ya se comenzó a poder machetadito 424 de daño 5 velocidad ataque y rango 24 cambió su bueno su ataque a ave de cono que lo pueden ver está bien no está tan mal ahora está bien ok saca el arbolito todo mamado tercera mejora 652 de daño 4 estar vuelta alaje cuando explotó de la tercera mejora 652 de daño rango 5 y ver los y bueno rango 5 digo rango 25 y velocidad ataque 5 está bien cuarta mejora 870 de daño velocidad ataque 5 y rango 25 sigue siendo el árbol lo que hace a ver esto es un show que yo para la gente quiera saber esto es un show case y obviamente tengo que ver todos los detalles no sigue siendo el árbol cuarta mejora de muchísimo daño 870 aunque llegue siendo el árbol la guiado para la cuidado así que bueno quinta mejora 1305 de daño 5 velocidad ataque y rango 25 y ahora qué hace a ver a mí era la ranita explotan está genial la salada real y explotan última mejora o el daño está buenísimo el daño está buenísimo el daño está buenísimo 1885 4.5 de velocidad de ataque y rango 28 qué raro no le pusieron el requiem eso me decepciona un poquito porque no le pusieron el requiem mal ahí mal ahí mal ahí no le pusieron el requiem y bueno vamos a hacer lo último que me falta y bueno es ver cuánto daño hacen estas unidades con su respectivo con su respectiva mejora de erwin no qué bueno nos vamos a dar un aproximado de cuánto harían a nivel máximo con sólo una mejora de erwin te puede dar el aproximado así que bueno ahí está sin sos o sabio ahí está y bueno gilgamesh llegaría a 404 de daño giordio giovanna llegaría a 3572 y overhaul a 1516 y goku supreme el más facher y ximo 758 a ver no está mal es un equipo bueno el equipo nuevo más que todo chicos no es ningún equipo predeterminado es el equipo nuevo en un cubano pues conseguir el código los demás pues ya tirando en la tiendita no en la tienda digo en la el asumo que hago me tengo que poner quiero ver el bufo máximo a ver hasta cuánto alcanza el urnillo giovanna me y urnillo giovanna que tiene un sueño no se les olvide ese sueño le da muchísimo daño que le falta el requiem tal vez en un futuro le meten el requiem otra vez no quién sabe a ver es bueno tener una unidad nueva de ellos que también está a fútbol pero fútbol fútbol creo que está peor al menos yo no tiene muchísimo daño y pues fútbol creo que va a estar peor que yo no yo van así que bueno al menos agradezcamos que tenemos una unidad de yo yo es nueva ahí está que causa mucho lag así que tengan cuidado a ver vamos a ver el bufo máximo ahí está sin solos hasta que yo y 5 mil 655 yerno giovanna overhaul 2400 y gilgamesh 640 el más roto sin mentirles creo que es gilgamesh o sea creo que la unidad ahora mismo más rota 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 en lo que es de suelo que unidad de suelo creo que es lo más roto que han puesto ahora mismo cuál conseguir de aquí también chicos fue falta uno lo sé me falta uno nuevo bueno dos nuevos que es y chico y el otro pero ya lo estaré trayendo en el próximo vídeo el otro sí sé lo que hace te transforma en un robot y también está chetadísimo ya lo voy a mostrar es realmente especial porque es una unidad nueva por fin chicos parece que los de al stars y cambiaron un poquito y van a ver lo que ya van a verlo está genial también es el robot bueno ahí están y el gama es que bueno gilgamesh o causa la por qué razón considera el gama es el mejor del update no causa la punto positivo yo no causa muchísimo la además que no causa las literal está rotos a 0.1 de velocidad ataque tiene a nivel 23 tiene 200 bueno 213 de daño a nivel máximo va a llegar a unos 500 y ya estáis ganando un poquito y entonces ya tienes una unidad rota porque ataca 0.1 velocidad aquí y rango 48 ya todo esto de aquí va a seguir atacando gilgamesh pero bueno si minato gilgamesh yo creo que gilgamesh le gana un poquito si mentiras creo que gilgamesh le gana esto sí está bastante caro gilgamesh pero también tener un poco de cuidado para historias creo que gilgamesh sería bastante caro a ver está caro pero creo que sería bastante cari sin mentirles se reventa muchísimo y creo que está bastante roto bueno voy a esperar un poco porque me estoy quedando sin dinero ahí pueden ver por qué razón debe enfermear chicos para la gente que después me diga no es que el farmeo no es importante de forma es muy importante bro y queda sin dinero y qué haces la cinti y bueno ya ahí está gilgamesh cuánto pide a ver vamos a ver vamos a analizar bien aquí a gilgamesh que para mí es el mejor del update ponerlo cuesta 500 y está roto desde ahí no digo más mejora lo cuesta 2000 eso sí te puede decir que está caro está caro 2006 está caro eso y bueno vamos a mejorarlo para ver cuánto me pide después yo no lo recomendaría porque a ver está caro entonces mejor te mejoras un gilgamesh que pueden ver a ver si está caro a ver gilgamesh está caro la segunda mejora 3.750 esto ya está caro ya tercer sale 5000 y ya la cuarta te sale 5500 a veces un poquito caro pero a ver sólo ponerlo vale 500 si pones bastantes gilgamesh creo que no va a pasar nada por ahí porque tiene muy poca velocidad de ataque entonces yo creo que es bastante bastante efectivo en historia ponerlo así poco a poco y bueno para ponerlo al inicio creo que podría estar chetado no voy a meter un ford win porque porque no tengo una buena unidad de aire porque mente porque metí el bufo de erwin porque esto es de aire me pueden hacer y porque no tengo una buena unidad de aire woku supreme no es no está ok no está p es meme creo que lo pusieron por el día de los inocentes de eeuu que es el 1 de abril entonces no lo recomiendo mira voy a poner aquí todo juntito me mira esto todo aquí mamadísimo me ayorro realmente no sé cómo ponerlo porque está todo aquí ocupado ya les digo yo así que bueno enterrador sin mentirles le pusieron a overhaul undertaker o enterrador ingles me salió a mí cuando lo conseguían detener entonces bueno está chido vamos a poner aquí a york no lo voy a poner aquí porque yo no es para atacar recto no tanto para atacar ya les digo yo como como estos de aquí estos de aquí pues después ponerlos mientras más más abarquen mejor yo no sirve es ponerlo más o menos así no recto que no sé si estará muy efectivo y así que cuando lo voy a poner por aquí mira ahí está uno de los de aire los de aire los de aire juan los de aire los de aire los de aire ahí pillo de los pillo de los de aire o sea está ratísimo en tierra pero en estoy poder pueden que me hagan y en aire puede que me hagan y en tierra estoy rotísimo men pero en aire puede que me hagan y y a ver ahí está el horno y ornito todo mamadito y ponemos también a ver jaúl no manera no puede poner más a ver jaúl yo no aquí por aquí otro yo no me y tengo que estar atenta a los de aire que los de aire me pueden hacer y allí ahí está es falta no digo que tengo todos no gilgamesh tal vez no aunque ya tengo todos ya tengo todas las unidades todos los goku supreme todos los goku cuando todos los gilgamesh todos los overhaul todos los giornos giovanna que lo voy a mover que no haces nada bro literal ahí no haces nada bro así que ven para acá listo y bueno vamos a ver hasta qué ronda llegamos aquí lo único que queda es meter bufos y ya está y goku supreme no está tan mal goku supreme no está tan mal 1200 de daño con el bufo máximo no malo la velocidad ataque que es 9 pero a ver yo creo que está bien para hacer una unidad de aire que literal tiene que focusear a los de aire es el el único de aire que tenga el equipo está bien era pum 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 a ver está bien no me quejo los gilgamesh no van a dejar pasar la verdad es que creo que voy a llegar hasta la ronda cual mira quedan hasta las espadas aquí impregnadas mira está bastante chido creo que voy a llegar hasta la ronda 43 si me lo hubiera pues si hubiera tenido otro y onda tal vez hubiera llegado más pero bueno esto es un show que es mostrar unidades nuevas tampoco es mira voy a llegar a la ronda mil en infinito entonces bueno ahí está vamos a mejorar aquí a on the ticker no lo mejor en serio está claro en las últimas mejores están caras no mejora yo no en serio porque no mejora algunas unidades bueno ahora sí está todo machiado ya creo no me desea alguna cosa por ahí no ahí está todo machiado recomendaciones para el equipo también a goku black sin duda también a goku black y también podrían estar cambiando a y sobrejado no es tan bueno verjado si me tienes no está tan bueno verjado así que este iba a estar un poquito mejor pero no está tan bueno entonces podrían ya les digo yo estar cambiando a verjado y podrían estar cambiando a goku black si o si por troll onda y tendrían un equipo bastante bueno algo a ganar al como se llama esto que fue el nombre al pobre jaula pueden estar cambiando por la yagami y tendría un equipo bueno para infinito y ya está yo no pues ya depende de ustedes yo lo dejaría porque tiene mucho daño pero pero no es la gran cosa pueden poder también un minato poquito más seis estrellas no un agato un majin buu tal vez por ahí que es un poquito más word la verdad es bueno ahí está ronda 36 ya les digo yo que creo que voy a morir en la 43 y por los de aire lo que no tengo buena unidad es de aire así que bueno cambiar popular por troll onda o ver como por la yagami y yo no yo no lo pueden cambiar por un go para detener el tiempo y obviamente que no pasen tan rápido o por barba negra también como estaciones son relantes unidades es bueno pueden estar cambian los 23 no hay problema y pues dejan a gilgamesh para pues reventar un poquito más no no será todo realmente que les puedo decir pero yo no está ratísimo la yagami pues también igual barba negra así que bueno mucha gente pues para llegar a las rondas altas de infinito les voy a decir el secreto secreto jamás revelado cómo llegar a rondas altas en infinito es llevar esto para la gente que quiera llegar al top es llegar a cómo se llama esto es llevar full esto es llevar algo debe ser algo sí o sí ojo dio pero es mejor ojo es que trabajo ojo a barba negra también sí o sí porque deja ralentizar las unidades y van súper lento y a troll onda todos estos marchados a nivel 80 y pues obviamente saber un poco jugar también una cosa que me han dicho por ahí no sé si será verdad pero me dijeron mis suscriptores que también se consigue bulliando el juego que para llegar al top se consigue bulliando el juego y quién sabe tal vez sea la verdad tal vez se me entera yo realmente no lo sé creo que si es verdad y me han dicho que es en una cierta ronda no te saben los de aire se como que se queda bulliado y no saben los de aire que son los más molestos en mi opinión así son los más molestos y pues bueno si no saben los de aire después ya vas a llegar al top si puede que sea puede también que está bulliando el juego pero más que todo deben tener en cuenta que si o si necesitan a gojo nivel 80 porque necesitamos más daño el máximo daño posible todas las unidades que puedan nivel 80 y posiblemente también llevar ya les digo yo la yagami también nivel 80 porque literal si no lo tenemos ya no sirve mucha gente no sabe esto y es que si tienen a la yagami van a hacer un montón de año el infinito si si va a ser un montón de daño pero para hacer un montón de daño en el efecto con la yagami necesitas un poder wing y tener la maxiado la yagami o subido de nivel porque si no no hace casi nada chicos créanme que de ronda saltas no hace casi nada pues bueno aquí estamos ronda 40 yo les digo yo voy a morir en la 43 si no estoy mal creo que salen estos de aire qué bueno son difíciles de pasar control y onda de los la edad es easy peasy control y onda la edad es pum 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 easy peasy control y onda y más en el mapa de nieve el mapa de nieve mucha gente categoriza el mejor mapa del juego sí porque a ver mejor la forma infinita porque porque con el la yagami alcanza casi a todas las unidades entonces está roto pero ya digo yo si quieren llegar al top muy pero que muy recomendado tener esto si no tienen esto no van a llegar y también como dicen también si es bugear el juego también entonces bueno vamos a ver qué tal ronda 42 parece que quieren pasar pero no o sea miren a gilgamesh o sea mira a gilgamesh yo tomo en cuenta goku black porque ocular no hace tanto pero mira gilgamesh o sea aquí puede ver el desfase que hace gilgamesh ya les digo yo y el game ya lo mismo creo que es meta y creo que es mejor se mentir les puedo asegurarles que es mejor que que minato si lo más seas creo que es hasta mejor que minato es mucho mejor creo que lo mismo es top s o sea top s el gigamesh míralo ahí y bueno aquí les digo yo ronda 43 que rayos mira cómo se muevan los kamehameha miren eso mira eso se ve súper bonito eso es súper uy se está leyendo se va a la llare va a explotar mi pc no gracias no gracias y bueno se la hay al final mira cómo se la halla y se ha olvidado el bufo buena juan buena buena juan buena al final me confundí por las animaciones y demás se volvió el bufo no dije ronda 43 o ver jaula y lanzando los espíritus todos mamados y bueno ronda 44 me van a ser y no fue por las unidades y no fue por estos de aire un troll honda créanmen que soluciona todo para estos de aire un troll honda soluciona todo presos de aire y bueno aquí el game es sin más que decir rotísimo y bueno morimos un equipo bastante entretenido la verdad bastante bueno el mejor del equipo gilgamesh sin duda 8.3 millones de daño y bueno me voy a despedir ya en el lobby así que un corte y ya volvemos estamos aquí de vuelta chicos y yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo la verdad es que el equipo estuvo muy pero que muy bueno se pueden cambiar algunas cositas como les digo yo el goku black por un troll honda y overhaul también por un bueno por un la yagami para llegar a más al infinito así que bueno chicos yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo díganme en los comentarios qué les pareció el equipo y bueno si quieren más unidades de al star tower defense las nuevas no se olviden de apoyar con suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo en el canal chicos que seguramente se suscriben les llegarán todas las notificaciones y bueno chicos ya me despido aquí con mi poderoso gilgamesh sin duda el más cari del equipo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye 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 ¡Suscríbete al canal!